Muy buenos días amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos muy bien. Estáis aquí en el canal de Rosa de Jericó. Vamos a hacer una predicción para el signo de Pisces para los amigos de Pisces con las cartas de la baraja española. Vamos a ver qué quieres decir tus cartas de la baraja española para esta semana. Qué consejos, qué camino tienen esotéricamente para ti. Qué tienen que decirte en el dinero, en el trabajo, en el amor, en la familia, en fin, todo lo que complete tu vida diariamente. Gracias por estar ahí los amigos de Pisces y como no, siempre os invito a suscribiros al canal de Rosa de Jericó. Gracias. Vamos a empezar. Energías con la baraja española para ti, Pisces. Energías con la baraja española para ti, Pisces. A ver qué te quieren decir estas cartas. El 2 de oros. Bueno, el 2 de oros nos está hablando de igualdad y nos está hablando de equilibrio, de equilibrar sobre todo las energías, tanto amoresas como de trabajo, como de dinero. O sea, hay que hacer como un equilibrio, hay que hacer pues eso, ¿no? Como subidas y bajadas. También nos habla de estar un poco irritado en algunas, bueno, en algunos pasajes de tu vida. Puede ser que estés más irritado o que no estés comprendiendo bien las cosas o también incluso puede ser como algo físico también puede ser. También nos podría decir esta carta del 2 de oros en la baraja española. Pero vamos a saber un poco más de ella. Vamos a ir tirando más cartas para saber qué camino nos quiere decir esta lectura para ti, tus amigos de Pisces. También nos habla de protección, ¿vale? Nos habla de una persona que posiblemente tú eres un protector o protectora y eso te proporciona tanto a ti como a los demás estar bien, tomar decisiones importantes, sobre todo con tu futuro, lo que tú quieres hacer a partir de hoy o a partir de mañana. También nos habla de dilemas, que a veces es una doble intención o una doble pregunta o un tema importante donde la voluntad sobre todo va a estar ahí. Tu voluntad va a estar ahí pues como persona y para sacar los contratiempos que puedan causar pues ese movimiento, esa decisión, ese trabajo, ese dinero, esa pareja, en fin, lo que tenga que ver con el momento que estés viviendo tú, ¿vale? También nos habla de negocios. Es una carta que también nos habla de negocios y también te dice que si estás metido en algún negocio o estás inmerso en un negocio o vas a empezar un negocio, también nos dice. Nos habla de logros, ¿eh? Nos habla de logros, nos habla de logros, sobre todo de firmeza y de mucho dinero. Es una cosa que te puede dar muy bien, se te puede dar muy bien y te puedes salir muy bien con este negocio, también nos diría. También nos habla de que debes sacar tiempo, sobre todo, ¿eh? Tienes que sacar tiempo pues para dedicar sobre todo a las relaciones sociales, a las amistades, tener una calidad un poquito mejor de vida con tu pareja, divertirte más, buscar más el bienestar psicológico y emocional tuyo, ¿vale? Hay un gran equilibrio y se nota y lo vas a conseguir, sobre todo con el 7D bastos que lo vas a conseguir. Vas a llegar a equilibrar todas las emociones que tengan que ver con tu vida, con tus metas y tus ilusiones, también nos diría. También nos habla de eso, de que al que tú te veas envuelto en muchos cambios esta semana, amigo de Pisces, también te tengo que decir que también tienes mucha facilidad para adaptarte, mucha facilidad para adaptarte y a controlar situaciones, tanto sean buenas como sean malas. O sea, eso sí que también se ve en las cartas, ¿no? Aunque no por sí no vas a encontrar obstáculos, vas a tener obstáculos, también te dice, ¿no? Que puede ser que te causen alguna preocupación o mucha preocupación, pero que frente a ello, frente a ello, cuando te lo vayas a enfrentar, ya verás que no será tanto, también te dice. Porque lo vas a enfrentar, y como siempre, hay situaciones gratas y no tan gratas, pero al enfrentarlo, lo verás como ya no lo verás tanto como una preocupación o lo verás de otra manera, pero al enfrentarlo también nos dice, ¿no? Si le preguntamos por alguna relación tuya, si tienes una relación de amor, por ejemplo, Pisces, estás con alguien, también nos habla de, posiblemente, posiblemente, nos habla del amor, nos habla de la pareja. Es uno de los, posiblemente puede ser alguno de los dos, puede ser tú o puede ser tu pareja, Pisces, que tenéis como otras prioridades en la cabeza. Quizás a lo mejor no estáis por lo que tenéis que estar en esa relación también. Que no es la relación, o sea, que lo primer día no es vuestra relación, que quizás a lo mejor tenéis trabajo, viajes, no sé, historias, ¿no? Y no estáis trabajando por vuestra relación, al menos es lo que dicen las cartas, ¿eh? Y si no estás trabajando por esta relación, pues tienes que tener mucho cuidado, porque si descuidas esta relación, posiblemente la podrías perder, o esa persona te podría perder a ti también, ¿no? Y si en lo contrario tú ahora mismo no tienes pareja, Pisces, tampoco se te anima a que busques pareja, porque no es el momento adecuado, también os diría, no es el momento. No se te... También te dice, no es el momento adecuado que busques pareja, y las personas que podrían venir no serían aceptables para ti también. También nos dice. Vamos a ver. El haz de copas. Te dice en el trabajo y en el dinero, es un momento de asumir, de asumir algún riesgo. Cuando asumas este riesgo, te vas a dar cuenta de tomar una decisión. Por ese camino que tú has querido ir, o sea, esa decisión, ese camino, va a ser afirmativo, no te vas a equivocar. O sea, no tengas miedo a tomar decisiones dentro del trabajo, porque va a ser bueno para ti, también te dice, ¿vale? Si le preguntamos, como estamos viendo, en lo espiritual también, con el haz de basto, con el haz de copas, en lo espiritual, bueno, nos habla un poco de que debes de cuidar tu interior, de tratar que las responsabilidades diarias no te afecten tanto, pues es un peso más que tú le quitas al alma, ¿sabes? Entonces, huye de esos errores, huye de esas reflexiones locas y tontas, ¿vale? Y sobre todo, tienes que lograr, sobre todo, y colmarte de paz, sobre todo, y de calma, porque a veces lo necesitas. Y es lo que nos viene a decir también la tirada. Vamos a ver qué más nos quieren decir las cartas de la baraja española para ti, para los mensajes que tenemos aquí, para los amigos del signo de Pisis. En el haz de copas, amigos de Pisis, nos están hablando de nuevos comienzos, sobre todo, bueno, nuevos comienzos, sobre todo en las emociones, en los sentimientos, también un nuevo amor, también llega a vosotros, a las personas que no tenéis pareja. Hay dos caminos en la vida que tienen que suceder. Quizás es contemplar la vida ya con una pareja, o empezar a conocer una pareja, también nos diría. Nos habla de viñeza, nos habla de la copa más alta la vas a tener tú. Nos habla, sobre todo, de amor y de suerte. El haz de copas nos habla de eso, de amor y de suerte. Es una carta que, sobre todo, nos habla de buenas noticias, Pisis, y que está relacionada, sobre todo, con tu felicidad y con tu amor, con aquello que nos lleva al corazón, a lo afectivo, a lo emocional, a sentirse bien, a estar bien. En el futuro también nos habla de que van a llegar a ti personas muy interesantes que te van a complementar, tanto en lo físico como en lo sentimental. Son muchas posibilidades que llegan a tu vida, sobre todo, sobre todo las que son emocionales. Nos habla también de la amistad y del amor, del amor que tú le tienes a tu pareja. Es un buen augurio, es un buen presagio, sobre todo, cuando estamos pensando en la pareja o en conocer a alguien por amor también. Nos habla de estar bien, de estar feliz, de fluir con todos los sentimientos. El dar y recibir, la gratitud, la entrega. Es una carta muy bonita, la verdad, que es todo eso que te llega a ti. En el amor a primera vista también, sí. El as de copas nos habla de eso, de un éxito a primera vista. Que puede durar para siempre, sí, porque nos habla mucho de las llamas gemelas en las de copas, en la baraja española. Aunque también nos habla de que dentro de la pareja pueden haber momentos, también nos dice, pues, momentos de desengaño, momentos de resignación, momentos de volver a empezar, del diálogo, del perdón, de volver a empezar, ¿no? Habla un poco de eso también. Son oportunidades que te da la vida. Es un segundo tiempo que te da la vida y tienes que saber cogerlo y sobre todo es un buen consejo. Que te exprese sobre todo libre, sobre todo, abiertamente tus sentimientos. Entonces, todo lo que tú des vas a recibir también, cosecharás lo mismo. Tu sinceridad te va a abrir un buen camino en la vida, también te dice. Le hemos preguntado por muchas cosas, pero ahora mismo nos está hablando del as de copas y nos habla de amor, de un augurio muy positivo. Pues nos dice que vuestra vida puede dar un giro gracias a alguien que ha aparecido o que va a aparecer en ella también. Es un compromiso con alguien, una relación, una esperanza, algo que nace. En lo sentimental, la intensidad y en lo sexual también. También nos habla de anuncios, de ascensos. Es en el trabajo, una promoción, empleos nuevos o una ocupación. Es tomar un nuevo rumbo, también nos dice. En el trabajo, sobre todo, nos habla de la dedicación que le pones. También nos habla de un viaje que tiene que ver con tu trabajo, que tiene que ver con abrirte nuevos horizontes laborales. También nos habla de, bueno, pues nuevas vías de ingresos, tal vez de un trabajo extra, tal vez de algunos beneficios que aumentan tus ingresos, tal vez de, incluso de juego de azar, también puede ser. En total, son buenas noticias. Y si le vamos a preguntar por lo espiritual, por lo que lleva tu alma también, es la necesidad de dar en la vida, de dar amor en lo espiritual, de amar, de sentir, de sentirte apoyado por el universo, y dar y recibir a los demás también. Esto sería también un mensaje que quieren decirte esta carta en concreto, el haz de copas en la tirada de lo que es las cartas de la baraja española. Vamos a seguir a ver qué nos quieren decir otras cartas también. La carta del haz de basto nos habla de viajes. Posiblemente se avecina a un viaje bastante largo, también nos dice Pisis. Bastante largo. También nos habla de entreablar relaciones con personas de otros países, o personas que están muy lejos de donde tú vives. También nos dice. También nos habla de temas que quizás están tardando por salir, necesitan madurar o necesitan gestarse. Es una carta que también nos invita a la reflexión y también a la prevención. También nos habla de los estudios, de estudiar algo que realmente nos guste pero con serenidad. Y ver las cosas también con cautela, todas las cosas que vengan con cautela. También nos dice que tienes que aprovechar, o que debes aprovechar, todo lo que te venga y que suponga un beneficio, sobre todo, sin miedos y sin reservas. También nos dice, amigo de Pisis, que el miedo a veces paraliza, muchas veces. Te dice también que te olvides del miedo y que procures seguir tu instinto, que es bastante amplio por ser del signo de Pisis. En el trabajo nos hablaría de afrontar retos, nuevos retos, nuevas responsabilidades laborales, que dice que sigas adelante, que haces las cosas bien, como sueles tú hacerlas. En el dinero nos está hablando de riqueza, de abundancia. Se abren puertas ante ti y debes dejarlas que se abran. Recibe los regalos inesperados, un premio, una herencia, o tal vez una paga extra. Abre esas puertas para recibir ese contenido bien para ti. Es sobre todo equilibrar la mente y el cuerpo. Va a resultar muy positivo, sobre todo, en todos los ámbitos de tu vida. Es una armonía difícil de lograr, pero que lo vas a lograr por muchos años veniré de vos. también. En el amor, amigos de Piscis, es un nuevo comienzo, es una nueva etapa. Son novedades, conocer a una persona nueva también nos dirían, si estás buscando el amor en este momento. Nos habla sobre todo de sentimientos muy positivos que van a llegar para tu vida. Nos habla de personas muy, pues bueno, quizás más sensatas o parecer más sensatas. Personas que pueden tener una diferencia de edad contigo. Tú puedes ser más joven y esta persona más mayor o tú ser más mayor y esta persona más joven. también nos diría. Vamos a ver qué más nos quieren decir las cartas ya para terminar esta lectura. Amigos de Piscis, el 3 de copas nos está hablando en todo momento, amigos de Piscis, nos está hablando de, bueno, que representa mucho lo que es la, bueno, la protección, la paz, la pureza de las cosas. Es como un mensaje universal, una bendición. Son los favores que te debe la vida o el universo a ti y te los devuelve. Vas a salir triunfante de algunas situaciones que tú pensabas que iban a ser problemáticas, pues vas a salir triunfante, también te dice. También nos habla de amistades positivas, verdaderas, la que construye tu camino de vida. Te habrás encontrado por el camino muchas personas que han dicho ser tus amigos y en el fondo no ser así. Por eso que te vas a encontrar con personas verdaderas que pueden ser tus amistades de corazón. Vas a recibir una ayuda por alguien, también notice, y va a ser una ayuda muy, pues bueno, muy necesitada en este tiempo que vives. Es la compasión, el amor, la unión, la sensibilidad, la solidaridad que tienen contigo los demás y todo eso llega al momento de la necesidad, cuando tú realmente lo necesitas. Estás en un momento de mucha sociabilidad y las tres copas son uno de esos mismos y nos lleva a cumplir una serie de obligaciones que tenemos de cara a la vida social y también valorar la presencia de nuestros seres queridos. Es un momento dulce de la vida, Pisis, pero hay cosas que te preocupen, sí, tal vez algo no resuelto a nivel sentimental o algún tema laboral. Eso hace que una parte de tu cabeza esté en conflicto a veces. Debes descansar, es necesario y te sentirás muy bien para bajar ese estrés que tienes. Elige un entorno que te sea grato satisfactorio donde recargues tus pilas y tengas energías renovadas. Busca la colaboración y la unidad y protégete de quien mal te quiere. Una vez hayas tenido ese descanso, vuelve al ataque. Lucha, trata de conseguir lo que quieres, recordando que las tres copas es una carta asociativa y que la fuerza está de todos. Reside también la tuya misma. Busca el bienestar común y encontrarás el tuyo propio, también te diría. Amigos y amigas de Pisces. Si le tenemos que preguntar, nos habla del amor, pero también nos habla del momento de fiesta, del reencuentro, los viajes, los viejos amores también que pueden regresar en este tiempo para ti. Recuperar lo perdido o siempre una amistad que no pudo ir a más puede ser recuperada en este tiempo. Es la hora de la apertura, pero íntimo y privado, allá donde debas de conectar con quien te puedas divertir y ser feliz. Sobre todo, sé feliz, no lo dudes, sal y disfruta. Si te encuentras en soledad ahora mismo en tu vida, te dice el amor que puedes estar logrando un camino especial. También nos habla del trabajo, que puede ser que estés buscando un trabajo y vas a encontrar el trabajo y ese trabajo va a ser que te vas a sentir muy a gusto dentro de ese trabajo. Vas a conectar con gente que te van a hacer el trabajo más fácil y la estancia y el tiempo más fácil también. Amigos, amigas de Piscis, gracias por estar ahí. Espero que estos mensajes conecten con vosotros, que os ayude sobre todo porque para eso está el tarot, para ayudar, siempre es una ayuda. Muchísimas gracias y nos vemos en próximos vídeos. Gracias.